miren y ahora aquí parece que yo regañé a todo el mundo pero no donde si regañaron gente en la casa de los famosos porque un momento en el que regañaron a lupillo maripilli me las regañaron a maripilli y geraldina lupillo y fuego en su mundo vamos a verlo y ahorita yo maripillo tú lo que tienes que ni lo bueno dije le de a lupillo y también solía lupillo hermano así pues yo le dije tú bien y te mata con él hoy y mañana viene aquí le trata de un besito que te amo que no no juegue ese juego exacto eso es lo que no entiendo o sea están aquí normal normal no están guardando la cosa para allá arriba y arriba explotan de una manera fea y la dalesca sabéis que la reacción a la silla no pensé que así pero si te veía recibiendo el mensaje pues es que como ha sido algo tan inesperado por ella tampoco sabía cómo iba a reaccionar yo y yo nunca me lo esperé yo te iba viendo como tú hablaban y me ha aguantado mucho aguantado muchas y mis hijos me están viendo y los nietos me están viendo y dicen vamos a ver qué hace el viejo aquí y lupillo con maripilli ese as que se sacó sujeve pero entonces porque cuando sale ayer maripilli le da un beso me dice te quiero y tal él se ríe porque no la aparta lo que pasa es que ya elige sus batallas tan heavy el enfrentamiento en esta casa en los únicos que yo confío son ustedes tres que aprendí a ver a sentir una mujer muy buena a pesar de lo que tuvimos nunca he tenido problemas contigo y eres mi inspiración y cuando salga lo voy a decir igual marca distancia con gente con el que tú pelea aquí al otro día no vaya a hablarle como que no pasó nada gracias a la t-s la niña me regañas y entiende date ese flow tú tú pues tú te mata hoy con una gente y mañana vale eso buenos días te amo y no lo haga no lo haga gracias como lo viste tú y era el dinero regáñame porque tú eres la no el tema es fuerte ella pues está mostrando muy vulnerable ahora pero pues no es una mentira si son cosas que dices guau o sea si sigues sucediendo es porque funcione porque como sociedad lo consumimos pero bueno si son o sea en el juego no tendría que llegarse a esos límites eso lo que voy a hacer de ahora en adelante mantener distancia lo que no me gustaría es que ustedes se dañaron por tener esta persona en la cabeza en un mundo y todo el universo lo peor es que él no habla él no habla nada de eso con nosotros incluso lo que pasó hoy nosotros ni nos imaginamos lo que iba a suceder usted sabe que él cuando se pone cerrada alguna cosa él piensa su cosa esta estrategia la tenía antes y la guardó para este momento en la posición en la que está todo ella lo tejiverza es un ataque directo lo que él siente al igual que yo la realidad es que no conectas la boca con el cerebro jamás en la vida entonces es un problema porque yo no es que ni siquiera pienso que lo piense pero claro que no cristiano lo vomita entiendes él no es una persona capaz de simplemente compartir el mismo espacio de reconocer que otras mujeres tienen talento el problema tú tuviste con pati pues la vaina la máquina y ella haciendo así eso es por vocación haciendo así en el en mi espejo mi esposo es provocación en un posicionamiento se ve muchas cosas y no hace falta que uno se altere yo por eso estoy así como preocupado aunque este posicionamiento me afecte no hay pero y por qué lo va a afectar si fue algo que pasó ah pues si va buen consejo el de melas